Fuerte suba que hubo en la canasta alimentaria de un 7,3% en abril, mientras que una familia necesitó más de 200.003 pesos para no ser pobres, es decir, 203.361, específicamente necesitó una familia para no ser pobre. Este dato lo dio a conocer ayer el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Hay que tener en cuenta todos estos datos que se dan a conocer a nivel nacional, lo que tiene que ver principalmente con los servicios, alimentos y vestimenta, transporte, educación, salud, es lo que más subió, un 6,3%, algunos décimos por debajo de lo que fue la inflación, tanto a nivel nacional como provincial, pero datos que preocupan, índices que preocupan y que se quieren tomar medidas para justamente mejorar la situación de la clase media y la clase baja. Cuando hablamos de una familia tipo, son dos adultos, dos menores, más de 203.000 pesos para no ser pobres y para no caer en la indigencia, en abril una familia necesitó 94.148 pesos.